Hay que ver qué es lo que pasa, digo, porque Viviana ahí comentaba que se escuchan gritos de los presos y eso calculo que también aprovecharán sabiendo que hay cámaras, ¿no? Sí, siempre en las cárceles cuando ven los móviles en vivo, de los medios necesarios. Yo, Maju, me quedo con lo que decía Viviana, que es la pregunta de todos y tiene que ver, le pregunto al doctor acá, penalista presente, si tiene que ver con una cuestión de estrategia, entiendo que sí. ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no pedir una mala estrategia? ¿Por qué los padres no piden disculpas en nombre de sus hijos? Socialmente... Pero, exacto, socialmente no, a la mamá de Fernando Baez, al papá, a la familia. Lo que pasa es que la madre no acepta esas disculpas y no se van ni a intentarlo. Lo que sí están haciendo, y te voy a marcar un detalle, mediante redes sociales tratar de, como jurídicamente no lo pueden o es muy difícil, tratan de cambiar la visión que tenemos la sociedad sobre sus hijos y utilizan... No, hay cuentas de Twitter que son bollo a los rags, hay alguna de las novias de los chicos. Es justamente pago por esta gente. ¿Y con qué fin? ¿Se creen que alguien se va a poner del lado de ellos? Sí, lo que pasa es que sienten que los medios están influyendo sobre decisiones judiciales. Y ojo que parte, parte, tienen razón, ¿eh? Si este homicidio no hubiera sido tan mediático... Pero estarían todos libres. Yo no sé, claro, no sé si todos, pero dos por lo menos libres. Bueno, pero que otro hubiera sido el... Bueno, ¿se acuerdan de este chico correntino que mataron en Brasil? ¿La situación quedó en nada? ¿Y cuántos casos han quedado así? Sí, y fíjate un detalle, Maru. Esto, ahora estamos hablando acá de una instrucción penal preparatoria. Son los primeros momentos donde ya, donde una sola probabilidad ya te puede permitir tenerlo encarcelado. El problema va a ser después, cuando tengan que demostrar realmente las carátulas, las acusaciones firmes. Ahora el juez de garantías salió a corregir un error garrafal de la fiscal cuando quiso meter la figura de premeditación, sabiendo que era muy difícil de probar, y metió la alevosia, que sí es un poquitito más fácil de probar, aunque difícil también, ¿eh? Sí, ahora, porque hablando de lo que decía Lío, lo que decía Viviana también, y lo que muchos nos preguntamos también, si los padres salen públicamente a pedir disculpas, es un modo de culpar a sus hijos también, digamos, ¿por qué van a pedir disculpas por algo que ellos quieren sostener que sus hijos no hicieron? Pero podrían pedir disculpas, por lo menos en forma de culpa. Es muy personal que uno piense, ¿no? Porque la verdad que es tremenda la situación de la asesina. De Guarino, una carta totalmente nefasta y que no alcanzó para nada, para disculparse a nadie, nadie le creyó. Claro, uno de los que quedaron liberados. Uno de los que quedó liberados. Claro, hace mucho más fácil. Ahí salió a escribir. No hay nada que ellos puedan decir, Mecha, no hay nada en este momento que ellos puedan decir que vaya a convencer o a hacer cambiar la opinión pública de la asesina. Con lo cual, cualquier cosa que digan se les va a volver en contra, por eso es que sus abogados les dicen no hablen. Y el pedido desde la defensa es no hablen. Ahora, más allá de la defensa, más allá de la defensa, ¿hasta cuándo ellos van a mantener los beneficios que tienen? ¿Cuánto tiempo se los va a tener separados? ¿Van a subir cosas a las redes sociales? Eso de subir cosas a las redes sociales es gravísimo. Y con respecto a hasta cuándo van a tener este beneficio, a lo que llamamos beneficio, que no es un beneficio, simplemente es un privilegio. Tienen que garantizar su seguridad, por supuesto. Pero estar todos juntos en determinadas condiciones es un privilegio, hay que garantizar la seguridad de todos los presos. Sí, pero Sati, a lo mejor lo están garantizando de esta manera, no solamente por estos pibes, sino si se van a cagar a trompadas, si van a terminar matando a uno de estos chicos, si se van a terminar lastimando, haciendo un motín, prendiendo fuego colchones. Digo, a lo mejor mantener esta situación hasta tanto se sepa... ¿Vos decís que los familiares de ellos están pasando lo mismo que pasa cualquiera? No, no, no. Como Mecha decía, para entrar, están amenazados por la población carcelaria. A ver, espérame Carlita. Muy difícil. Espera, las situaciones que están supuestamente intentando cuidar a estos tipos que no los maten en la cárcel, porque eran las amenazas que se estaban viviendo. Yo creo que también el sistema penitenciario se está salvaguardando de situaciones violentas que se les vayan de la mano, que puedan suceder dentro de... Son un problema para el sistema. Nadie, ningún jefe de penal los quiere a estos chicos en su establecimiento. Nadie los quiere. Nadie quiere ser responsable de que a alguno le pase algo dentro de la cárcel. Estoy de acuerdo en eso. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Creemos que los familiares de ellos pasan por lo mismo que pasa cualquier familiar de una posición humilde? ¿Podrían no tener visitas? ¿Podrían no autorizar si les las visitas directamente o no? ¿Están presos pero están con sus amigos? No, no, la visita es un derecho humano consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica. No se lo pueden negar. No pueden no tenerla. ¿Y hasta cuándo va a durar esto? De esta forma. Dura hasta la confirmación de la sala de la Cámara de la prisión preventiva. Ahí el juez lo que hace es pide la remisión de cada uno de ellos y seguramente ahí pueden llegar a ser repartidos por el resto de los lugares de prisión. ¿No sería más probable que se quiebren ahí? Yo creo que se van a quebrar en el juicio oral. Se van a quebrar antes cuando le cambien abogado ahora en 20 días. ¿Cómo abogado? Ya hay cambios de abogado. ¿Ah, qué? ¿Sacan a Tomei? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, es bravo. ¿Por qué? Te lo voy a explicar con hechos concretos. El abogado Tomei fue pagado por dos de los imputados con un monto dinerario. ¿Pero para todos? ¿Por quiénes? ¿Fueron pagados para qué? No, fue pagado por dos de los imputados. Para todos. ¿Por quiénes? ¿Quiénes lo pagaron? Por Pertossi y por Thompson. Los padres de Thompson y Pertossi. Los más complicados. Los más complicados abonaron, te digo la suma, si me lo autorizás, 150 mil dólares. Dos departamentos. Más una casa en zona norte, una quinta en zona norte. Terrible. Una de las cosas que se decía es que esto es lo que se dice y uno va como hilando, porque yo lo que no entiendo es este pacto de silencio, ¿por qué no se abren? Que en algún momento yo calculo que se va a romper. No, ahora entiendo por qué no se abren. No, ahora entiendo por qué no se abren. La principal es esta. La cosa que se decía es que Tomei había dicho que o defendía al grupo entero o no defendía a nadie. No, eso es una mentira. Se dice en la prensa y se dice que pone condiciones. No, no, acá vamos a ser sinceros. La condición fue que él tomó esa suma de dinero. Yo te garpo y ustedes se callan. Yo garpo. Yo garpo. Está en la traslación del inmueble ahora. El mejor abogado supuestamente. Entonces dice, déjenme trabajar. Y tuvo la suerte, Tomei tuvo la suerte de que largaron a Milanesi y Guarino. Entonces, ¿qué les dijo? Chicos, miren cómo Guarino y Milanesi ya se fueron. Ahora vamos por ustedes, ustedes también van a salir. Entonces, él va logrando mediante pequeñas zanahorias jurídicas, le decimos los abogados, si ves cómo llegaron ellos dos, sigan ustedes haciéndome caso a mí, sigan haciéndome caso a mí. Él considera, yo no digo que está haciendo algo adrede para perjudicar a algunos de sus defendidos, pero sí en su necesidad de tener una defensa, un bloque de defensa y una defensa New Age, porque es una defensa media extraña, lo que hace es perjudicar indirectamente al cambio de abogado. ¿Y por qué se mantienen los otros en esa defensa? Eso es lo que yo no puedo entender. Más allá de que por ahí no tienen los recursos suficientes para poner otro abogado, porque evidentemente le van a pedir sumas importantes. Pueden poner un defensor oficial. Hay defensores oficiales que son buenísimos. Que son muy buenos. Y los defensores oficiales a veces son mejores que los mujeres. También las situaciones han ido cambiando, digo, yo me imagino que ante la situación de pasa esta tragedia, este asesinato tremendo, todo termina siendo un caos, aparece uno y dice, bueno, yo tengo el mejor abogado que los va a defender a todos, váyanse la boca, vamos por acá. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, la cosa se va como abriendo y aclarando. ¿Me dejás que te haga esta pregunta? ¿Por qué la justicia no dispuso hasta ahora poner un rugby en cada, digamos, distribuir los rugbyers, aunque tengan la misma defensa, para quebrarlos? Porque es muy difícil el traslado de ellos. En esta etapa de instrucción es muy difícil sacarlos del foro donde están, llevarlo a un departamento de Mercedes. Pero si los separás, uno se quiebra. Aunque sea separado, uno se quiebra. La fiscal utilizó una táctica, la que vos decís, pero en vez de sacarlos a diferentes lugares de detención, liberó a dos, diciendo, bueno, estos dos seguramente ahora van a venir a avalar su inocencia con la indagatoria, una declaración, y ahí puedo subsumir un poco más la personalidad de ellos y poder sacar algo. No lo hicieron, no lo hicieron. Vamos a volver un segundo con Viviana, con nuestra compañera, que está ahí esperando a los familiares de los asesinos. Porque una de las cosas que sucedió en estos días es que uno de ellos o dos de ellos cumplieron años, ¿no? Viviana, ¿qué es lo que se sabe de la situación de estos tipos? Dos, dos cumplieron años. El martes, Lucas Pertossi cumplió 21 años y Enzo Comelli cumplió 20. Ambos están detenidos imputados como coautores del homicidio doblemente calificado con alevosía y el concurso predemitado, ¿no?, de dos o más personas. Estos jóvenes tenían el derecho, como todos los detenidos, como todos los presos que están aquí, de pedir una visita especial por ser el día de su cumpleaños, pero no lo hicieron. Ni siquiera los familiares de ellos pidieron poder acercarse y tener, aunque sea una hora, para estar con ellos, para festejar de alguna manera el cumpleaños. No hubo ese pedido, ni de parte de los detenidos, ni de parte de la familia de los detenidos. O sea que recién ahora van a ver a sus papás, después de su cumpleaños, lo pasaron con el resto de estos jóvenes de Zárate, en el mismo lugar, en la alcaldía. Pero ¿qué pasa? Nosotros recién hablábamos del arrepentimiento, de que alguien de los 8 o de los 10 se va a quebrar. Y todos apuntan quizás a Juan Pedro, que es el joven que vive en Zárate, que está liberado, que está con sus padres, que inclusive la familia consultó con un abogado de Dolores, porque no estaba de acuerdo quizás con este pacto de silencio que les dice como estrategia el abogado Hugo Tomei que mantenga. Los papás quisieron hablar, pero no saben si de alguna manera van a entorpecer la causa o por lo menos este arreglo o este manejo que tienen los abogados. Abogados que son los mismos abogados que tiene el intendente de Zárate. Claro, que se decía también. Es justamente quien conoce perfectamente todos los movimientos, todas las causas que se manejan en Zárate. Y que inclusive, que inclusive, esto es muy importante, hay otras víctimas en Zárate que fueron agredidas por estos mismos jóvenes, que terminaron en el hospital y que inclusive los padres de estos jóvenes fueron y se comunicaron con la familia para arreglar económicamente para que no den trascendencia a lo que sucedió, para que de alguna manera terminen y no hagan denuncias. Pero la gente tiene miedo. A ver, a ver si vemos movimiento acá. Escuchamos gritos, que son los gritos de los internos. Estamos atentos, se escuchan los gritos, pero sabemos que ellos están alejados del resto de los internos, están en un lugar separados de todos, ellos sí, todos juntos. Pero vamos a estar aguardando que de un momento a otro van a llegar los familiares, lo pueden hacer por cualquiera de las esquinas, por eso nosotros estamos atentos a los autos que van llegando o al movimiento de los padres. Vamos a tratar de hablar con ellos. Ojalá que nos contesten alguna de las preguntas que queremos hacerle. Y de alguna manera ver si realmente le van a pedir disculpas o no a la familia de Fernando. A ver qué es lo que pasa. Perfecto. Viviana, volvemos con vos en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos. Se escuchaban perfectos los gritos. Maju, me gustaría preguntarle al doctor. Hace un ratito dijo que hubo una pelea dentro del grupo de familiares. Y también dijo que estuvo con los familiares. Esa es la tercera pelea que hay dentro del grupo de familiares. ¿Usted se reunió con los familiares? Yo y el doctor Adrián Tenka estuvimos reunidos la semana pasada con los familiares. Nos estuvieron consultando el tema, a ver si lo íbamos a tomar. ¿Todos los familiares o parte de los familiares? No, parte de dos de los chicos detenidos. Disculpeme, doctor, usted va a asumir la defensa. Dos de los que están detenidos, ¿se pueden saber cuáles? Me guardo el nombre porque estamos en plena negociación. Entonces, con esto que se especulaba, que se podía empezar a quebrar el pacto, está sucediendo. Quebrados están, están fracturadísimos. Lo que pasa es que todavía no lo exteriorizaron. Nosotros estuvimos reunidos la semana pasada, que es la segunda reunión, y, vamos a ser sinceros, se les pasó a los honorarios. El tema económico parece que es un impedimento para ellos para tomar la... A ver si entendemos. La independencia, ante semejante caso... No tenían económicamente los medios. Ante semejante caso, si vos crees que tu hijo es inocente, sacas plata de donde no tenés. Sí, pero 150 lucas y una propiedad en zona norte es mucho. Perdón, doctor. No sé si es mucho. Hay que tenerla. No sé si es mucho, porque si lo debilís por la cantidad de los dedos, no es mucho. Sí, pero tenés que tenerla. 150 mil dólares y una propiedad en zona norte es algo que se no podía pagar por un hijo mío. Pero por eso llamás a un defensor oficial. Claro, que son muy buenos, sé también. Por eso todos tienen derecho a tener un defensor oficial y no pagar un centavo. Bueno, a ver si puedo. Doctor, usted está a pasos de asumir la defensa de dos de los rachers. En principio, nosotros pasamos los gastos que íbamos a tener. O sea, fueron consultados ustedes con el doctor Tenka para ver si asume. Por eso hablaba del cambio de abogados. ¿Y a usted qué le pasa? Es eminente, el deseo está. Lo que pasa es que no lo materializan porque evidentemente no tienen el dinero. ¿Y a usted qué le pasa con este caso tan mediático? Usted sabe que la prensa va a ir a buscarlo. El doctor Tomei habla poco y nada. Le echa la culpa a la prensa. Ahora me parece que comprendo por qué usted de alguna manera cuestionaba la mala decisión por parte de la defensa de que los padres de los chicos no pidan disculpas. ¿Usted le sugeriría que pidan disculpas? Yo en principio lo primero que hago es, si doy más detalles, obviamente se sabe quiénes son las personas. Lo primero que hago es me presento jurídicamente a cambiar la estrategia. Separo los aíslos, no me importa el pacto de silencio, no me importa la amistad, no me importa absolutamente nada. Y voy a defender los derechos de mi cliente.